Esto es una cuestión coyuntural, solo es por dos meses y solo vamos a recibir leche, es el convenio que la Mesa Nacional firmó por esta coyuntura y es el compromiso que nosotros vamos a asumir por dos meses, porque todo este público conocimiento que esta leche estaba pronto a vencer, entonces nosotros lo que vamos a recibir es para dos meses, porque según esto es, según lo que se informa, esta leche está pronto a vencer, entonces nuestro rol es recibir la leche, entregar a los merenderos, eso, mira, ¿cómo será? Porque nosotros pedimos que nos mandaran los remitos en blanco para poder rellenarlos cuando llega la leche y poder contar y que sea exacto lo que figura ahí, digamos. Sí. O sea, nosotros vamos a contar y cuando contemos vamos a saber cuántos kilos nos están mandando. Ah, nos saben todavía, bien. Nosotros dimos un estimativo y hasta que nos llegue no podemos decir cuántos kilos nos llega, solamente leche, sí, 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 el convenio es público, es más, lo vi que lo están haciendo público en los medios nacionales, nosotros ya sabíamos porque estamos trabajando con esto desde la semana pasada, y es leche. Bien, perfecto. Dice para que, a los merenderos, para que se traduzcan desayuno o en merienda y que cada niño reciba. Bien, ¿y cuándo arribaría? ¿Tienen ya la noticia? No, nos van mandando día a día el cronograma, todavía la zona del NEA no tiene día de recepción, o sea, van cargando los camiones y nos dicen el destino es tal, pero todavía hasta ahora no nos informaron que el NEA ya esté en camino o por cargar, digamos.